Si te sientes muy feliz sube al autobus Si te sientes muy feliz sube al autobus Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz sube al autobus ¡Es Dylan! Si te sientes muy feliz vuelca tu carga Si te sientes muy feliz, vuelca tu carga Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, vuelca tu carga ¡Es tu turno, Vicky! Si te sientes muy feliz, sirve un helado Si te sientes muy feliz, sirve un helado ¡Nyam, nyam! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, sirve un helado ¡Hola, Eric! Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz, corta el césped Si te sientes muy feliz, corta el césped Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, corta el césped ¡Que te diviertas, Flores! Si te sientes muy feliz, baja el tobogán Si te sientes muy feliz, baja el tobogán Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, baja el tobogán ¡Listo, fuera! Si te sientes muy feliz, haz una carrera Si te sientes muy feliz haz una carrera Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz haz una carrera Si te sientes muy feliz llévame a casa Si te sientes muy feliz llévame a casa Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz llévame a casa ¡Muchas gracias Tony! Gracias por ver el video.